Consciente de las necesidades de la comunidad ante las circunstancias económicas y sociales provocadas por la pandemia, Aguas de Barranca Bermeja reinstaló el servicio a 4.644 usuarios que estaban en Mora, con la finalidad de que todos los hogares contaran con el servicio del agua. Ahora, la empresa hace un llamado a los barranqueños sobre su responsabilidad con el pago oportuno de los servicios de acueducto y de alcantarillada. Me parece muy bueno porque así nos ayuda mucho, sobre todo en estos tiempos de pandemia, a reactivarnos y colaborar con nuestra economía. Es un trabajo mancomunado que se hizo con ustedes, porque aparte de eso hubo una brigada casa a casa que visitaron a las personas que tenían esas deudas y las personas se acogieron a ese programa. Excelente, me parece muy bien que se den estas oportunidades para que la gente se pueda colocar al día en las deudas que tienes, en Aguas de Barranca Bermeja. Con Deuda Cero, además de acceder a beneficios con facilidades de pago, contribuyes con el desarrollo de obras que optimizan la prestación del servicio y así evitas también futuras suspensiones. Comunidad de Barranca Bermeja, la invitación el día de hoy es que nos acerquemos a la oficina de atención al usuario para aprovechar la campaña Deuda Cero para normalizar nuestras facturas. Seamos legal con Aguas de Barranca Bermeja, recibamos la Navidad con nuestros recibos al día, aprovechemos los descuentos que la empresa nos está ofreciendo.